La chari tiene un problema Su alma es peluche, coprilla de amor Chari, 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 chari Estás muy suelta en esta temporada Chari, 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 chari Estás muy suelta en esta temporada La chari tiene la solución Se va a poner a pasar espí Esas rondas de a millón Las lágrimas en casa junto al mal humor La chari se diseña ropa Alta costura de callejón Y hay gatos que la maullan Y hay veces que ande de ella y veces cualcao Se me quedó corta la patria querida Se me quedó al alza la bolsa y la vida Se queda contigo Y si quiere te gritar Chari, 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 chari Estás muy suelta en esta temporada Chari, 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 chari Estás muy suelta en esta temporada Chari, 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 chari Estás muy suelta en esta temporada Chari, 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 chari Estás muy suelta en esta temporada Todo el mundo quiere, todo el mundo desea Todo el mundo merece una chari en su corazón Chari, 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 estás muy suelta esta temporada Chari, 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 estás muy suelta esta temporada Chari, 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 estás muy suelta esta temporada Chari, 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 estás muy suelta esta temporada